Vida No cambiarás, no cambiarás Mi vida ha comenzado contigo Siempre me estás inquietando No cambias más, yo tengo pruebas Siempre me atormentarás con promesas A veces no sé qué hacer, ni qué decir Pero muchas veces no te comprendo De amor y de rosas, hoy no quiero tus frases hermosas Porque siempre tu voz me convence Cuando me pides de nuevo perdón Y nuevamente me lleves sin razón Una sola palabra Palabras, palabras, palabras Escúchame Palabras, palabras, palabras Te lo ruego amor Palabras, palabras, palabras Te lo juro Palabras, 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 tan solo palabras hay entre los dos Todo va a ser como la primera vez, te amaré como la primera vez Aquí otra vez, aquí otra vez, aquí otra vez Tienes razón, pero no me culpes de todo Tu amor ha cambiado mi destino No cambiarás, no cambiarás Tú eres mi sueño prohibido Nunca más Tus ojos, tu piel Yo sé muy bien lo que tú piensas Ya me lo explicaste bien, no hay más que hablar Si no existieras, tendría que inventarte Caramelos, ya no quiero más Nunca he querido herirte, perdónenme La luna y los grillos normalmente desvelan mis noches Pero yo quiero dormirme soñando Con ese hombre que sepa sentir Que no hable tanto y sepa amarme al fin Una sola palabra Palabras, 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 palabras Escúchame Palabras, palabras, palabras Te lo ruego amor Palabras, palabras, palabras Te lo juro Palabras, 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 tan solo palabras hay entre los dos ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, palabras ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, palabras Amor, ¿qué pasa? Palabras, palabras, palabras ¿Qué pasa, amor? Palabras, 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 palabras Palabras, tan solo palabras Hay entre los dos Gracias por ver el video.